Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronics, hoy les vengo a traer una prueba que decidí hacer sobre ponerle pasta a los faros delanteros de un automóvil, en este caso a un Corsa, porque lo he visto en muchos videos en internet entonces me llamó la atención y decidí hacer la prueba, veamos los resultados Gracias por ver el video Pues aquí hay varias conclusiones de esta prueba, una de ellas es que con un trapo más suficiente para sacarle el máximo provecho a la pasta sería mejor con una pulidora, y la otra es que algunos rayones no creo que salgan ni siquiera con un trapo la otra conclusión es que si da algo de brillo, si se quita lo opaco y entre más detalle uno, yo pienso que un poco más de brillo agarrará pues ahí se los dejo a su criterio, si les gustó el video como siempre por favor darle like, también si pueden suscribirse al canal me ayudan bastante y compártanlo en sus redes sociales, hasta la vista